bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con las informaciones más destacadas de nuestro país la república dominicana es increíble ya se confirmó que el candidato presidencial del pld tiene problemas mentales y lo peor aún dicen que eso no importa no importa que tenga problemas mentales imagínense el grado del pld vamos a analizar muy bien ese artículo en el cual un pldista dice eso y con todo como le digo aquel que nada de cuenta como si como si tener problemas mentales no es que se discrimine la persona con un problema mental pero para dirigir un país se necesita una persona en sus cinco cabales en sus cinco sentidos también tienden no cualquiera puede gobernar un país usted me entiende entonces el pld quiere poner a un loco ahí a una persona que se le importa una cosa como la otra sin embargo nosotros el pueblo dominicano ya decidimos que el pld no va para ningún lado ya decidimos que el pld se va se van los pldistas porque estas personas que han destruido nuestro país no merecen un día más en el palacio nacional el saqueo descarado que tiene el pld en nuestro país como si en otro país le al parecer en otro país hizo un daño al pld que el pld le tienen tanto odio que está desgraciado en otro país lo está fusionando corrupción delincuencia la economía por los suelos la pobreza aumentando robándose todo lo que puedan ahora mismo ante el kobe 19 en vez de tocarse el corazón de si no espérate mi pueblo está pasando por un mal momento déjame yo no robar por lo menos en esta y en esta fecha en este tiempo tan difícil a no ellos siguen robando igualito vamos a ver también unas informaciones importantes también bien a quien vamos vamos a recordar acá en este vídeo vamos a recordar una persona que estuvo a punto de meter preso a danilo medina sin embargo no se logró porque le dieron para abajo vamos a recordar esa persona esa persona usted a lo mejor ya sabe quién es aunque aunque ha matado varios que han querido como le digo hacer algo con otro país sin embargo el pld se le adelanta y le da para abajo de una vez porque en la república dominicana está prohibido 1 6 serio si usted es serio usted no cabe en la república dominicana ahora si usted es una persona que se dedica al robo o usted pertenece al pld usted cabe muy bien en la república dominicana si usted es un corrupto si tú es una persona que no le gusta trabajar que le gusta vivir el cuento un ejemplo usted puede estar en la república dominicana porque esas son las famosas botellas si usted es un periodista y usted serio usted usted está pasando hambre hoy en día fácilmente espero que no pero en la república dominicana los periodistas serios están comprometidos son poco de 100 periodistas tal vez uno sea serio en la república dominicana a qué me refiero me refiero con serio que no está vendido al pld pero esos son los que están en los canales 5480 millones en un canal que nadie lo ve es una gente seria y lo que hablan cosas de importancia así como todo el fadul en su tiempo cuando tenía su canal de televisión antes de quitárselo el fadul en un canal x lo quitaron de ahí y ahora ten en youtube y que ahora se lo puede quitar ahora el doctor fadul dice lo que quiera en su canal de youtube les sugiero que lo siga es muy importante sus comentarios del doctor fadul vamos a iniciar con este vídeo nada más ni nada menos con esta información recuerde suscribirse a este canal darle al dejar su comentario activa la campanita compartir el link de este vídeo una sean miembros de este canal si usted no quiere unirse a miembros de este canal para ayudar vaya a patreon que viene que viene el link en la descripción de este vídeo para que si usted pueda ayudar a soporte de este canal miren aquí tenemos al penco y a danilo medina 15 acá aquí dice ciudadanos dominicanos demandan un cambio de gobierno temen que si el candidato del pld gonzalo logra la presidencia destruirá el país pero es un loco este hombre gonzalo es un loco claro y es un peligro para la república dominicana si este hombre gana es totalmente este hombre totalmente manipulado por danilo medina sin embargo este hombre no puede sacar un 20% en otro país no está prohibido que gonzalo castillo sea un 20% se van dejemos un comentario ese van ese comentario usted no puede dejar de comentar ese comentario se van los bandidos del pld si usted quiere un cambio ponga se van eso así tiene que ser todos los días vamos a ponerse van se van se van se van porque nosotros hemos entendido la lesión el pld tiene más de 20 años en nuestro país y no ha solucionado nada entonces para que lo dejamos ahí necesitamos un cambio urgente y por eso se van santo domingo esta noticia es del 5 de junio de este 2020 santo domingo según un vídeo que llegó hasta la redacción del periódico 50 pisa el mejor periódico ahora mismo 50 pisa puntocom la noticia como son es el mejor no a mí que nadie me diga no que otro no no este que está haciendo las cosas como son y yo le estoy dando seguimiento a salvador olguín en cuestión de esta página lo que sucede está como medio tímido también pero esta página ahora es la picante diario libre listín diario el cómo se llama el nuevo diario es un diario bocinaje aparentemente y que me disculpen los los directores de ese medio pero ustedes no ponen informaciones importantes no ponen informaciones como esta valiosa tengo que hacer un llamado de atención esos medios que se pongan las pilas que se pongan en serio ya no podemos seguir lo mismo en el mismo la misma desgracia engañando al pueblo dominicano con mentira y mentira y mentira usted entra ahora mismo en al nuevo diario y no hay nada importante que gonzalo hizo esto que danilo hizo esto que la obra de danilo que danilo es un buen hombre que la gestión de danilo va creciendo y que la economía va creciendo y que esto dicen todo dicen todas las mentiras para que nosotros el pueblo dominicano creamos esa estupidez y nosotros pensamos nosotros también un buen país eso es usted y yo de mal agradecidos porque nosotros estamos en europa en eeuu claro en un país donde no hay hambre donde no hay corrupción no hay delincuencia no la república dominicana eso de usted y yo que estamos aparentemente loco porque en la república dominicana yo digo que la droga está constitucionalizada sin embargo las bocinas dicen que no y eso no sale en los medios la mayoría de los dominicanos exigen y anhelan un cambio de gobierno tras tras 20 años de mala administración pública y aseguran que ahí incluyó me gustó me gustó ahí un aplauso para mi hermano salvador olguín ahí incluyó por fin lo incluyó a leonel fernández aquí en este paquete tras 20 años de mala administración pública incluyendo los 12 años de leonea y en el cuidado y aseguran que si el penco llega a la presidencia acabará con lo poco que queda del país porque le pusieron el penco el peco significa escucha en esto penco caballo mañoso aragán si coge la presidencia va va a vender hasta los postes de luz otro lado otro ladrón delincuente es para afuera que van así definieron al candidato presidencial del partido de ladrones dominicanos que día de la liberación dominicana pele de gonzalo castillo escuchen eso penco significa nosotros las personas de abajo cuando deseo y tú eres un penco significa que tú eres un estúpido un loco que tú no sabes lo que quiere ni tampoco lo que está haciendo una persona que no coordina eso es un penco bueno nosotros conocemos eso en el bajo mundo no entiende queremos cambio de gobierno coño en la república dominicana expresan youtube por favor no me censure eso porque la palabra coño es dominicana a ver si youtube me deja esa por lo menos de que yo dije la palabra coño pero bueno a ver si no me meto en problemas asimismo manifestó que es necesario que llegue al país un gobierno que sepa lo que es una madre un hijo un padre ya que a partir de este razonamiento escuchen esto aquí estamos de razonamiento ya podrán hacer mejor las cosas para beneficiar a cada a cada familia dominicana debido a que el partido oficialista y sus aspirantes presidencial bueno es no y su aspirante presidencial no saben lo que es lo que es estos lo que estos representan además de que son unos malditos ladrones comezolos delincuentes y asesinos todo el que encuentra este gobierno bueno para mí es un delincuente un ladrón son más de 20 años acabando con nuestro país son ladrones encorbatados los miembros del pld puntualizó son un gobierno corrupto ladrones hasta maricones son y es se van se van el cambio va el cambio va concluyó el artículo está bueno ese artículo no es mejor artículo que yo he leído en 50pisa puntocom ha sido este vaya no no pero déjenme respirar porque que esto está bueno se van me encantó ese artículo ahora vamos al psiquiatra del pld al que al que le hizo como le digo el que le hizo un examen psicológico a gonzalo castillo y la conclusión es que gonzalo tiene problemas mentales tiene déficit mental este hombre y mientras este hombre no entiendo como este hombre billonario a mí se me hace que este hombre testaferro quién sabe no sé no sé qué pensar de gonzalo castillo porque un hombre de que loco y que no sabe ni hablar ni nada y ganar 30 millones de pesos al mes y tener una fortuna de casi 10 mil millones es un loco no pero está en fallo ahí no es ningún loco entonces pero hay un déficit comprobado vamos a ver lo siguiente candidato a senador del pld rafael paz deja claro que gonzalo carece de capacidad para dirigir el país confirma que el peco tiene problemas miren eso esta noticia de hoy mismo 5 de junio de este 2020 santo domingo el candidato a senador del partido de la liberación del ladrón dominicano de la liberación dominicana por el distrito nacional rafael paz dejó bien claro en el día de hoy que el aspirante presidencial del pld gonzalo castillo mejor conocido como el peco carece de capacidad para dirigir los destinos de la república dominicana eso es algo que nosotros el pueblo dominicano venimos pensando de hace mucho porque escuchamos hablar a este hombre sin embargo este hombre como le digo al no coordinar bien pasa vergüenza la última película que es simple película porque fue un guión que hizo gonzalo castillo fue el falco dirigido y algo planeado y que se equivocó como 100 mil veces porque eso ni miren en hollywood en hobby como dice omega ni ahí se ha editado tanto como ese día editaron ese vídeo de esa película del peco como una película es una entrevista es algo dirigido planeado mira tú tienes que decir esto a te equivocaste voy y repítelo otra vez te hago la primera pregunta rafael paz aseguró que la discapacidad que tiene el candidato presidencial gonzalo castillo no le impide aspirar a la presidencia de república dominicana al tiempo que mencionó el ejemplo de su hermana solda que ha sido bueno que es solda lamentablemente que ha sido líder de varias organizaciones sociales del país sin importar su dificultad para escuchar pero es que una persona que no escuche hay persona que no escucha pero tras enseñar ya entienden una persona que no escucha pero si habla se expresa bien con seña pero porque está coordinando bien no es lo mismo carecer de una capacidad de lo de escuchar que una capacidad mental de no coordinar de hacer estupideces porque es un fuerte abrazo la persona que es un solda la persona que son mudas son pero son personas que piensan ahí o sea eso no le afecta el cerebro son personas que tú le haces seña ya te entienden y tú puedes dialogar si tú salas por señal tú puedes dialogar con ellos pero con gonzalo castillo no se puede dialogar llevar un medio y algo ya le diré gonzalo dígale que 10 hoy gonzalo no miércoles en júpiter no apretamos la tierra gonzalo no 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 sé qué día le preguntar porque es un hombre que está en otro mundo en otro planeta ese hombre hay que hacer un estudio muy fuerte en eeuu ahí los mejores psicólogos del mundo que están ahí en eeuu y europa a ser cuestionado sobre las críticas de la oposición del pueblo dominicano acerca de los problemas de coordinación de ideas del penco el político rafael paz expresó yo no creo que por alguna discapacidad o una capacidad especial alguien no pueda llegar a la presidencia todo lo contrario escuchen eso ah no pero espera entonces estamos un grave problema si eso no representa un peligro para una presidencia sí porque una persona que no coordine se baja manipular porque en el que coordina que está que está al lado entonces se lo va a meter al medio así mira gonzalo tú tienes que firmarse cheque hay de 2 millones de dólares para saber para hacer una cartera y de 10 metros a no le va a firmar tiene discapacidad mental que va a saber qué es con esta declaración es ofrecida por el también director ejecutivo del consejo nacional de competitividad rafael paz queda confirmado que los dirigentes del pld han aceptado que su candidato el penco tiene complicaciones serias por lo que han decidido trabajar y convivir con ese problema que tiene el pld con su aspirante a ser presidente déjeme decirle que este joven pasa una vergüenza grandísima que se diga cuando le preguntaron entonces usted está afirmando que gonzalo tiene problemas mentales y se queda así porque se asustó el hombre no supo lo que dijo la cosa como le digo es un accidente lo que él dijo él no lo dijo puede decirlo sin embargo nosotros ya lo sabíamos pero este hombre ya lo confirmó el venco tiene problemas serios seguimos presidente de la fuerza del pueblo leonel fernández revela que el gobierno de danilo medina presiona a empresarios para que no aporten a su partido aquí vemos como leonel fernández una persona que obviamente tiene empresariado dominicano también sus manos porque este hombre fue presidente y hoy obviamente le puso todo en bandeja de plata a los empresarios en la república dominicana y aquí se queja leonel fernández seguimos edy olivares acusa a miguel a miguel vargas maldonado canciller de la república dominicana de conspirar contra celebración de votaciones en el exterior en república dominicana se está armando uno se está organizando algo de que nosotros en la diáspora no votemos nosotros en la diáspora aparentemente no podemos votar ya que como le digo ya que la junta central electoral está como le digo está haciéndola poniéndolo difícil poniéndola difícil a nosotros dominicanos de que de que no se vote porque nosotros como le digo nosotros el pueblo dominicano estamos cansado del pld y lo que estamos fuera no queremos más pld porque porque el pld como le digo no ha hecho nada en nuestro país la república dominicana no ha hecho nada porque este partido endemoniado llamado el pld tiene más de 20 años como en principio lo decíamos sin embargo no ha hecho nada y ahora la junta central electoral se vio obligada a decir si se va a llevar a cabo las elecciones presidenciales y congresuales y nosotros en la diáspora vamos a poder votar eso es mentira se está cocinando algo detrás de nosotros el pueblo dominicano miren esta noticia de 5 de junio de 2020 santo domingo república dominicana él es miembro del pleno de la junta central electoral magistrado eddie olivares acusó este viernes al ingeniero miguel vargas de utilizar su condición de canciller miren eso de la república y aliado político del partido de gobierno junto a un sector del organismo electoral dominicano y el partido de ladrones dominicano pld para encabezar las con la conspiración que aún mantienen contra la realización de las elecciones en el exterior a entrar en detalles de sus acusaciones olivares señaló que el canciller cumpliendo un plan para obstaculizar el ejercicio de las votaciones de los dominicanos en el extranjero no ha motorizado a que los consulados en las embajadas para que los países europeos y la mayoría de latinoamérica de facilidades para las celebraciones para la celebración de las elecciones en su territorio el pld en conjunto con su pilar que tiene ahí en la junta central electoral no quieren que nosotros el pueblo dominicano voten miren vamos a recordar a este hombre por si le falla la memoria lo mataron por un robo que descubrí en la onza aquí vemos esto miren muy triste este es un excelente abogado catedrático quedaba a clase y tenía una documentación y por eso el pld le dio para abajo el pld se ha dado grande porque en la república dominicana es una mafia satánica lo del pld yo no ramírez quien estuvo en el programa sin lo que otros callan con el excelente periodista salvador olgin este hombre de una declaraciones ahí y estaba a punto de comprometer al presidente de la república dominicana danilo medina sánchez y obviamente es una red eso que es como como le digo una cadena va todo en cadena así fue lo que lo que pasó e intentaron comprar al catedrático patriota nacionalista junio ramírez y no aceptó el dinero y como no aceptó el dinero decidieron darle para abajo de una manera horrorosa ustedes saben cómo terminó la vida de este excelente hombre que son pocos lo que hay como es en la república dominicana la mayoría están callados y tienen miedo pero este hombre no tuvo miedo y eso le costó la vida este hombre sabía informaciones que muchos la saben pero nadie dice nada en la república dominicana nadie te me entienden pero vamos a seguir con las informaciones muy triste de este caso de este catedrático junio ramírez presidente medina decina nuevos consul en su país natal haití y siete gobernadores provinciales miren eso de una vez danilo dejando todo claro ya en su país natal haití recuerden que danilo no es dominicano danilo es haitiano porque este hombre da más por los haitianos que nosotros que por nosotros dominicanos esta noticia de 5 de junio de 2020 miren esto está en el nuevo diario puntocom el noticia suavecita como esta es que por el nuevo diario miren aquí aquí no es nada interesante verdaderamente no esto es algo miren roberto fulcar el próximo gobierno no puede inventar debe hacer lo que el pueblo dominicano necesita eso sí es verdad a esto de acuerdo debe de hacer lo que el pueblo dominicano necesita esta noticia de hoy mismo 5 de junio de este 2020 miren el nuevo diario santo domingo el primer vicepresidente del partido revolucionario moderno prm roberto fulcar aseguró este viernes que el próximo gobierno que inicia el 16 de agosto no puede ir a inventar debe llegar a hacer lo que el pueblo dominicano necesita lo que ha compartido lo que ha discutido y está consensuado en esta cumbre sin precedente en la historia política de la república dominicana durante las discusiones de la mesa temáticas con organizaciones nacionales en el marco de cumbre por la unidad y la recuperación nacional convocada por el candidato del prm luis abinadel furcar explicó que el aspirante presidencial había formulado durante casi una década un programa general de gobierno que a través de su equipo de política públicas se había llevado a nivel detallada de los planes de proyectos de cada sector pero el cobi 19 lo ha lo ha tocado y ha cambiado muchas cosas miren eso aquí vemos eso tiene que estar con el pueblo abinader plantea regenerar playas y es cannes escandenar escandenar el turismo con la industria nacional luis abinader es un empresario y puede ser y tiene tiene todo como le digo tiene toda la herramienta y este hombre si sabe cómo cómo mover el turismo eso es muy probable que si se decide hacer un buen gobierno luis abinader puede como le digo hacer eso y más de ahí en cuestión de turismo el turismo es el segundo corazón yo pensé que el turismo era el primer corazón de la república dominicana no el turismo es el segundo corazón donde entra más dinero a la república dominicana es a través de aduana en aduana en la república dominicana es una corrupción tan grande que todo lo que llega y usted compra algo en dos dólares en cualquier lugar y lo manda la república dominicana te cobran mil dólares para que suente ya es increíble y esa gente se están haciendo millonarios entran miles de millones entran más millones a través de aduana que por el mismo por el mismo turismo gonzalo castillo asegura el pueblo dominicano lo eligió desde ya como su presidente porque en eso nosotros ya elegimos al banco elegimos al que tiene déficit mental al que tiene discapacidad mental ojo con esto yo estoy en contra la persona con discapacidad no al contrario yo ayudo a una persona cuando tiene discapacidad no soy indiferente pero este bandido quiere ser presidente de la república dominicana tú entiendes un hombre que no coordina un hombre que le dicen mira gonzalo va a llover él sale y se moja porque no sabe no no coordina nadie no sabe ni lo que bueno ni lo que malo pero el dueño del idosa que han quebrado varias empresas en américa latina pero el idosa se hizo billonaria en américa latina ahora mismo con con esto del kobe 19 el idosa es la única compañía bendecida de el kobe 19 bien lo que es acá el candidato del prm luis abinader dice a la gente cojan lo que le da lo que le den pero voten por dignidad es la clave abinader dice a la gente cojan lo que les den pero voten por dignidad el candidato opositor habló durante una visita a la provincia fronteriza de elias piña miren esto aquí que dijo el candidato del prm el candidato presidencial del partido revolucionario moderno luis abinader dijo este viernes que el pueblo debe coger lo que le den pero el 5 de julio votar por dignidad pues los programas de asistencia que realiza el gobierno son con su dinero no son con dinero público escuchen eso con el dinero de nosotros el pueblo dominicano así lo consideró a referirse a los repartos que según dijo hace la con la campaña gobiernista cojan lo que les den pero a la hora de ir a votar el 5 de julio háganlo por dignidad conscientes de que un grupo de sinvergüenzas no se puede no se puede pasar cuatro años engañando y burlándose del pueblo para luego aparecerse con limosna por unos días que mantendrán a la gente con la miseria de siempre afirmó durante una visita que hizo en la fronteriza provincia delias piña en el sur el político indicó lo importante es el cambio que viene con empleos con apoyo a la agricultura a la misma a la micro pequeñas y medianas empresas con salud eficiente seguridad con obras de infraestructura y desarrollo del turismo en toda la región con un país diferente organizado y con respeto y apoyo a la gente así lo dice el candidato del prm luis aminader quien está encabezando las encuestas y quien es muy probable que gane en la república dominicana no voy a lo diga pero este hombre es el puntero en otro país la república dominicana llegamos al final del vídeo como ustedes pueden ver acá tenemos que tener terror de que el pld sigue en el poder nosotros el pueblo dominicano no podemos dar dar nuestro lujo de que el pld se quede ahí no se tienen que ir de ahí la república dominicana hace falta un cambio urgente y hace falta eliminar la corrupción eliminar el narcotráfico y tal a todos sus procuradores jefe de la policía ministro de defensa y todo eso porque en la república dominicana actualmente según las informaciones que dan la las instituciones del estado encargada del narcotráfico dicen en república dominicana hay más de 100.000 puntos eso lo dicen ellos informaciones que ellos manejan sin embargo en otros países dicen bueno hay más hay más de 100.000 puntos ahí y que hemos hecho para eso no espérate que es que no podemos entrar capotillo tú estás loco capotillo esa gente tan armada esa gente son locos en el capotillo capotillo loco en el sentido que están armados en otros países no importa que estén armado o desarmado van y limpian en la república dominicana es el único país donde la policía nacional no se mete a un lugar porque tienen miedo y si hasta yo tuviera miedo en un sentido porque porque uno lo agarra lo lleva y ya desde allá para acá hay que aguantar rebote porque lo van a soltar y yo que lo agarré un ejemplo si yo fuera policía viene el señor policía los demás policías me ponen una emboscada y me matan por eso y me venden y oye te doy 5.000 pesos y me trajo culano antes de ver te lo pongo acá no te preocupes te voy a decir dónde está y hay un lugar para abajo eso pasa en la república dominicana con los policías serios si hay policías serios pero la cabeza está podrida la cabeza comenzando de dónde del palacio nacional desde ahí esa red está podrida es por eso que la república dominicana hace falta un cambio no piense por favor en el PLD el PLD se tiene que ir se van que bueno mi gente que es el punto del video suscríbase a este canal de la de los comentarios activa la campanita comparte en este video una sea miembro de este canal recuerde que en la descripción de este video viene Patreon un link de Patreon en el cual usted puede ayudar a soporte a este canal y nos vemos en los siguientes videos a dirección a a